¿Y qué pasa chavales? Soy Benio Palak y es de un nuevo vídeo y como veis, de nuevo en Roblox y en el vídeo de hoy me voy a transformar o voy a intentar transformarme en el Metal Sonic o en el Metal Meme según teniendo en cuenta las parodias la verdad es que tengo muchas ganas de transformarme en ese Metal Sonic así que antes que nada chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros y activar la campanilla de este hermosísimo canal para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos eso es muy importante, que os suscribáis pero también que activéis la campanilla porque no tiene ningún sentido que te suscribas al canal pero no vayas a ver ninguno de mis vídeos así que activa la campanilla y también sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción y en el comentario fijado y si queréis ya, esto ya es por si queréis, si queréis dejar un comentario diciendo que me transforme en, yo que sé, en una mariposa pues me lo decís y yo encantado lo haré y por supuesto también dejar un like, pero bueno, dejamos todo este spam y ahora vamos a buscar al Metal Meme o al Metal Sonic así que vamos a ir al mapa y vamos a ir a buscarlo por todas partes a ver, ¿dónde puede estar el Metal Meme? a ver, si pulso el Shift voy echando hostias pero yo lo que quiero es encontrar al Metal Sonic y el problema es que no tengo las esmeraldas o al menos las tuve pero ¿qué pasa que cuando sales de ese mapa? que tienes que volver a buscarlas y eso la verdad es que es un poco... un poco cuñazo no os voy a mentir, es un poco cuñazo entonces tampoco es que me sepa al 100% dónde están las esmeraldas pero bueno, mira, aquí hay una así que vamos a darle click a una y ya está, ¿no? o sea, esto ya significa que ya la tengo, ¿no? si me acerco, ¿no? si le doy a la EO o a lo que sea se supone que ya la tengo, vale esto es el menú, vale, muy bien, nada lobby, información, bla, 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 bla vale, vamos a buscar la siguiente esmeralda o vamos a buscar al Metal Sonic a ver si aquí, entrando aquí a ver si... vale, esto es una especie de... no entiendo muy bien qué es esto, la verdad ah, es un casino entiendo, entiendo, vale es una especie de casino, vale, bueno puede que sea el Metal Sonic como un premio, ¿no? un premio del casino, aunque debería de estar aquí, ¿no? si fuese un premio debería de estar ahí arriba pero no está, no hay nadie así que nada, no pasa nada bueno, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía va tan rápido que se choca con todo pero bueno, el caso es que aquí no está no es un premio del casino así que vamos a escaparnos de aquí o a intentarlo vale, me he quedado picado, no pasa nada porque volvemos al mapa otra vez madre mía, la que se está liando aquí no sé qué está pasando ahí pero a la vez que ha habido madre mía ostras, a ver si está por aquí el Metal Sonic no, aquí hay un Sonic raro bueno, no pasa nada no me interesa a mí el que me interesa es el Metal Sonic vamos a ver aquí se puede entrar hay que buscar la forma de entrar este, ¿esto qué es? vale, mira ya tengo una una esmeralda cian ok, vale muy bien ¿cuál es la utilidad? bueno, en fin vamos a seguir buscándolo vamos a ver si está por aquí a ver si no no se puede entrar aquí bueno, vamos a seguir buscando por la ciudad a ver si lo encontramos en en la bueno, sí en la parte esta donde hay césped y todo eso pero no parece ser que haya nada en el parque vamos a ver si aquí arriba podría estar no, no está vale pues vamos a seguir buscando a ver, en la mansión vamos a buscar en la mansión a ver si está dentro de la mansión a lo mejor ha sido secuestrado o es o es la mascota de algún ricachón ¿no? que lo tiene como mascota para que le traiga el refresco bueno, aquí está la camita me echaría una sí hasta ahora mismo la verdad no tiene nada que ver que sea andaluz no tiene nada que ver pero o quién sabe a lo mejor sí pero en el caso el caso es que vamos a seguir buscando aquí hay otra cama y obviamente una tele de 500.300 millones de pulgadas ok a 4000k esta está encendida madre mía qué pedazo no, están viendo mi canal parece que se ve azul pero si lo estáis viendo azul es que no estáis suscritos así que os tenéis que suscribir para que estéis viendo ahí mi canal en el momento que os suscribáis esa pantalla azul se convertirá en mi canal en mis vídeos pero bueno en fin vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo vale aquí está la cocina wow ojo cuidado que la comida ojo que la comida ojo la comida vamos, vamos, vamos vamos, vamos vale ya me he comido todos los donuts y aquí está la piscina qué pasa si me tiro pues nada porque no cubre vale está hecha anti Sonic porque Sonic no sabe nadar entonces la piscina no puede cubrir mucho porque es que si no Sonic se ahogaría pero bueno me sirve vale vamos a buscar por aquí a ver si hay algo no, no tiene pinta aunque esto es muy extraño no parece muy normal que esté esto aquí pero bueno vamos a ver si podemos entrar aquí vale sí, hemos podido entrar esto qué es esto se requiere al Tails esto es para Tails vale muy bien me sirve para el Colas pero bueno vamos a seguir buscando a ver plaza de la estación barrio vale, ok pues podríamos coger un taxi no no puedo entrar los traspasos bueno en realidad no necesito taxi porque voy más rápido que los coches incluso pero bueno aquí hay un autobús a ver si está dentro del autobús no, en la parada tampoco está ¿dónde estás Metal Meme? quiero en el cine puede que esté en el cine vamos a ver dentro a ver qué películas están echando Sonic & Knuckles Sonic Adventures bueno ok ok próximamente vale muy bien vale 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 oh están echando Sonic the Head Hedgehog vale pues vamos a ver si podemos entrar ¿no? ¿puedo entrar? ¿puedo entrar? no, no puedo entrar madre mía se me ha hasta bugueado esto vale ya está es que se me había bugueado y Sonic X próximamente yo quiero ver Sonic the Head Hedgehog 1 bueno Sonic, sí Sonic la película no me deja verla mi propia película no me deja verla bueno vamos a ver si está en el médico a lo mejor le ha dado un dolor de estómago aunque es un robot no debería de tener dolores de estómago o a lo mejor lo están utilizando para hacer eh bueno cosas de medicina ¿no? no, no está por aquí y Robotnik tampoco está eso significa que estará con Robotnik porque le di una paliza a Robotnik sí, sí, sí el otro día fui a la casa de Robotnik y le dije mira crack eh me estás tocando las narices así que te voy a dar una paliza ¿te parece? me dijo no, no me parece bueno, a mí yo te he preguntado por cortesía así que le di una paliza y tal pero bueno aquí hay un ring a ver vale se está peleando Sonic contra Sonic bueno, muy bien ya que es el único que puede vencerse a sí mismo pero una pregunta si Sonic se enfrenta a Sonic eso significa que Sonic pierde pero Sonic siempre ganaría y siempre perdería o sea, estaría en las mismas o sea, sería un empate siempre en fin cosas de locos pero bueno en fin vamos a seguir buscando a nuestro Metal Meme vamos a ver si puedo llegar hasta allí arriba no, no puedo llegar porque esto no me deja obviamente no puedo nadar así que es normal pero bueno vamos a buscar aquí a ver si encontramos a nuestro Metal Meme Metal Sonic ¿dónde estás? Metal Sonic Metal Sonic tengo una cosita para ti ¿Hola? no está por aquí no está aquí vale vamos a saltar aquí un momentito vamos a ver si no aquí no está aquí dentro tampoco está vamos a ver si está aquí aquí fuera vale vamos a ver aquí dentro a ver vale aquí es donde yo quería entrar antes madre mía que sitio más guapo vaya sitio pero no de locos vale vamos a seguir buscando a ver si están por aquí ¿Hola? no, por aquí no se puede ir ¿esto qué es? una esmeralda azul muy bien no sé si esto tiene que tener no es una esmeralda del caos no tiene pinta pero bueno vamos a seguir buscando vamos a ver si es que no está por aquí tío o sea ¿dónde estás Metal Meme? ¿dónde estás Metal Sonic? necesito tu ayuda tenemos que acabar con Robotnik vale vamos a ver si por aquí está no no tiene pinta de que esté por aquí madre mía el Metal Sonic ¿dónde estás? tengo que pedirte una cosa vale no está por aquí así que vamos a venir por aquí a ver si está por una casualidad por aquí a ver si es que está el perro está escondido que me caigo madre mía la que he liado ya me he liado señores lo siento mucho acabo de morir lo vi chicos o sea lo único que tenía que hacer era morir y al morir me he convertido en el Metal Sonic en el Metal Meme ahora soy Metal Meme chicos podré acabar con todos podré destruir el mundo pero realmente lo único que quiero es hacer esto ya 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 utilizar el láser destruir todo ahí está todo 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 todito vuelvo aquí y ahora soy el ser más poderoso de esta ciudad voy a matarlos a todos así que nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo esta transformación de Metal Meme ya sabéis que si ha sido así recuerda suscribirte y activar la campanilla para que te avise de todos de todos mis futuros vídeos y directos es muy importante que te suscribas y también que actives la campanilla para no perderte absolutamente nada recuerda que también tengo redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y que no se te olvide también dejar en los comentarios que otros personajes quieres que me transforme en Sonic la película en Roblox y dicho esto nos vemos en la próxima con más adiós vamos a hacerlo todo pedazos ya chau